Vamos, es de noche Y todavía no encontramos a este Que raro 2, 3, 4 ¿Sabe que es mejor lo que ha platicado? Es que hace mucho frío Es que hace mucho frío Hola Mr. MNG Hola ¿Qué ves, men? Y ya ¿Se gustó? ¿Uno? ¿Se te gustó? ¿Sué? ¿Era ver? ¿Verdad? ¿La corta te gustó?